Dime por qué, maravilla, tu carita bien ojera Qué mal hiciste en la vida, pa' que a ti nadie te quiera ¿Por qué no sabes reír, por qué tu renita tanta? Si la que vive en Sanjín no caiguala a ti de santa Qué culpa puedes tener que un hombre sin corazón Jugara con tu querer sin motivo y sin razón Se caían como era mía y deja que hable la gente Podría tu desventura, que eres tú para mí más pura De la agudidad de la fuente Vamos allá. Escuchemos a Najo. Escuchemos a Najo la letra que es importante. Dice... Se puede perder un mundo por una maldita lengua Se puede perder un mundo por una maldita Se puede perder un mundo por una maldita Si quieres vivir a gusto Lo que de mi vida María te... María te... Te queda... ¿Verdad? 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 ¡Gracias!